¡Ay mi amor! Don José ya descanso. ¿Qué se sienten en todos esos comentarios? Anel Loreña reacciona así a la supuesta brujería que le hizo a José José. A una semana de haber despedido al príncipe de la canción, la madre de sus hijos mayores compartió con los medios de comunicación que está tranquila de tenerlo en México y haber evitado que su viuda se saliera con la suya. El apapacho de todo el público no tengo con qué pagarlo. Las atenciones de todas las autoridades. En ese sentido, Anel Loreña fue cuestionada sobre las declaraciones de Alejandro de la Madrid, quien interpretó a José José en la bioserie que se le realizó al músico. En referencia a que éste le confesó que durante su matrimonio ella echó mano de la magia negra para perjudicarlo. Calmada, Noreña dijo que ya su exesposo estaba descansando, por lo que no habrá más que hacer a un lado todos los comentarios negativos. ¡Ay mi amor! Don José ya descanso. ¿Qué se sienten en todos esos comentarios? Por otro lado, respondió cómo se siente de ser testigo del cariño del público hacia ella y a José Sosa. Esto a pesar de las críticas de las que fue objeto. El apapacho de todo el público no tengo con qué pagarlo. Las atenciones de todas las autoridades. En paralelo, aplaudió el esfuerzo que hicieron sus hijos José Joel y Marisol por pelear hasta el final para darle un digno homenaje al príncipe de la canción. Fue un éxito total, gracias a Dios. Ellos regresaron en un avión precioso para ellos solitos, ¿verdad? Y del brazo de su papá. Además, reaccionó a la polémica generada por Sara Salazar al aparecer hace unos días con una bolsa de papel en la cabeza y que fue motivo de burlas e incluso algunos pusieron en duda su estabilidad mental. En vez de atenderlos y decirles quieren un café, ¿no? No sé, mi amor. Recordemos que Salazar emitió un comunicado en el que además de pedir a la prensa que le den espacio que necesita para vivir su duelo, también denunció que ella y su familia han sido víctimas de acoso por parte de los medios. Hasta el momento Sara Sosa, hija de la cubana y del príncipe de la canción, no ha hablado acerca de la postura de su madre, pues ella misma lo declaró, se dedicará a superar su pérdida.